30 curiosidades de Magaly Solier Número 1 Su nombre completo es Oriana Magaly Solier Romero Número 2 Nació el 11 de junio de 1986 y actualmente tiene 36 años Número 3 Es natural de Wanta del departamento de Ayacucho Una región que sufrió la violencia interna en Perú Número 4 Actualmente tiene 3 hijos de los cuales hace poco perdió la custodia de todos ellos Algo por el cual se la ha visto muy afectada Número 5 Magaly Solier habla a la perfección el quechua sureño Esto le ha llevado a interpretar múltiples películas Número 6 De niña compitió a nivel local en atletismo Pero el canto era su mayor afición y en el 2003 y 2004 Ganó el décimo y el décimo primer festival de la canción ayacuchana buscando nuevos valores Número 7 Magaly Solier no solo es actriz sino también cantautora y compositora de múltiples canciones Número 8 Según cuenta la propia Magaly La oportunidad de actuar le llegó sin que ella lo fuera a buscar Porque mientras se encontraba junto a sus amigas en la plaza de la Uricocha Vendiendo la riquísima poca picante Se le acercó Claudia Yosa que llevaba bastante rato observándola Y le preguntó si deseaba actuar en una película Y lo demás es historia Número 9 Su debut como actriz fue en la película Madinusa Que fue rodada el 2005 Número 10 En el 2006 obtuvo sus dos primeros premios Una de ellas fue como mejor actriz en el Festival de Cartagena en Colombia Y su otro premio fue en el Festival Ibero Latinoamericano de Montreal en Canadá Número 11 Su cuenta oficial en Facebook cuenta con más de 190 mil seguidores Y es esta Así que puedes ir a seguirle Número 12 No solo participó en películas peruanas y latinoamericanas Sino también en el cine europeo Y una de ellas fue en la película española Amador en el año 2009 Y ese mismo año se estrenaba la popular película La Teta Asustada Número 13 Su carrera musical no la dejó de lado Y en el año 2009 lanzó su primer disco titulado Warmy En la que se encuentran canciones en Quechua compuestas por ella Y fue premiado como mejor disco de música peruana en fusión en los premios luces Número 14 En abril del 2010 partió a La Paz en Bolivia A rodar la película Western Black Tour Con el director español Mateo Gil País donde también fue estrenada comercialmente Y ese mismo año se llevó a cabo la ceremonia del Oscar Donde La Teta Asustada se convirtió en la primera película peruana Número 15 Ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Bulgaria Número 16 En junio del 2011 partió al vecino país de Chile A grabar lo que será su octava película y quinto protagónico Ñustahuila La Tirana Donde interpretó una princesa inca guerrera Número 17 El 9 de junio del 2012 se casó con el ciclista Eric Plinio Con quien posteriormente tuvo problemas legales y fuertes polémicas que han perjudicado a la actriz Número 18 En el 2013 después de muchas participaciones en películas Quiso debutar en el teatro protagonizando la obra Caos Visiones de la Dama Moche Bajo la dirección de Rebecca Reins Número 19 En el 2014 participó en la conocida película Magallanes Del famoso y muy conocido director Salvador del Solán Número 20 El junio del 2015 lanzó su segundo álbum llamado Coca Quintucha Un trabajo de mayor madurez que su primer disco Número 21 En junio del 2017 fue declarada artista de la paz por la Organización de las Naciones Unidas Para la Educación de la Ciencia y la Cultura en reconocimiento a su lucha política Número 22 En agosto del 2017 Solier denunció a su esposo por violencia de género A lo que su cónyuge respondió con otra denuncia por diversas agresiones Y esto solo sería el principio de toda una pesadilla Número 23 Ese mismo año interpretó Nuestras Promesas junto al reconocido cantante William Luna Número 24 El 2018 compartió escenas con Andrés Chimango interpretando la canción Coca Quintucha Número 25 En mayo del 2019 se estrenó la muy conocida película El Retablo dirigida por el director Álvaro Delgado Fue rodada en quechua gracias a ella y también filmada enteramente en el departamento de Ayacucho Es una película que tuvo buenas críticas y en lo personal se las recomiendo Número 26 Hasta la fecha Magali Solier ha participado en 24 films 13 peruanas, 5 producciones chilenas y 2 films europeos Una película en Colombia, Argentina y Suiza Número 27 Ha ganado 21 premios como actriz, ya sea en el Perú y el extranjero Y un premio como cantante Y también el 2021 participó en la serie Los Otros Libertadores Una producción del canal de televisión Latina En el cual interpretó a nada menos que a María Parado de Bellido Número 28 En agosto del 2021 la protagonista de laureados largometrajes fue acusada por su ex pareja Eric Plinio de presunto maltrato físico y psicológico contra sus menores hijos A raíz de este problema la fiscalía decidió otorgar la custodia provisional al padre Y este año 2022 Magali Solier perdió el juicio con su ex esposo por pensión de alimentos hacia sus hijos Número 29 Algo que sus fans han notado es el cambio de comportamiento que ha tenido la actriz en los últimos años Y los audios con su problema con la bebida Ha puesto en alarma a sus fans más cercanos Quienes en las redes piden que pronto se recupere o que le ayuden a buscar ayuda profesional Número 30 A pesar de haber viajado y visitado diversos países y distintas partes del Perú Ella prefiere vivir en su natal Huantan Donde se siente más cómoda Y bueno amigos espero que les haya gustado estas curiosidades No olvides suscribirte al canal y comentarnos de que artista te gustaría que traigamos sus curiosidades Yo soy Anthony J. Serna Y sin más nos vemos en una próxima oportunidad Bye bye ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina